Música 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 ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo está tía Raiza? Yo estoy muy bien. ¿Y tu tía Carmen? Estoy feliz porque sé que ya los niños están ahí. Claro que sí. Ya los niños están preparados para iniciar. Esta hermosa aventura. Si están preparados junto a mami y a papi, se cepillaron, se bañaron, se desayunaron, entonces comencemos. Pues no se diga más. Acompáñennos. Música El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor. Y voy a estudiar, y voy a cantar, y con mi profe en clase yo me voy a superarla. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer, y voy a crecer, y veré la mejor, porque en mi mente a clase jugaremos a aprender. La hora llegó, ya voy a estudiar. Preparan las cositas, que aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, preparan las cositas, que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa que la clase va a empezar. Vamos niños, niñas, arriba, arriba, a la clase que ya es hora. El momento llegó, de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor. Voy a estudiar, y voy a cantar, y con mi profe en clase yo me voy a superarla. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas, y qué chulo es aprender. Y voy a crecer, y veré la mejor, porque en mi mente a clase jugaremos a aprender. ¡Ya llegó la hora de aprender! Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito, y la lonchera que nos valde, llena de huesitos. Niños y niñas, mami y papi, y toda la familia que nos están acompañando desde casa. La tía, el tío, el primo, la prima, todos juntos, hoy vamos a aprender sobre el calendario. Sí, sí, sobre el calendario, los meses del año, los días de la semana, y un dato muy especial. Vamos a hablar sobre las fechas de cumpleaños, esas fechas de cumpleaños, como mi cumpleaños, tu cumpleaños, y el cumpleaños de toda la familia. Vamos también a tocar los temas de cómo preparar esa linda fiesta. Y hablando de cómo preparar esa linda fiesta, vamos a preparar una rica limonada, con ayuda de un adulto. Así que, quédate ahí sentadito. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejemos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entraró. El vino de lejos y quiere quedarse, no lo dejaremos, debe de marcharse. Manténnos sanos, es mucho mejor, lavando mis manitas siempre con agua y jabón. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber, que siempre mascarilla te debes de poner. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. A lavarse las manos, niños. Vamos. Antes de merendar, siempre a lavar las manitas. No intercambien tus mascarillas, las mascarillas son de uso único para ti. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber, que siempre mascarilla te debes de poner. Si nos protegemos, el virus se va, y otra vez juntitos vamos a jugar. Quédate en casita, no le abras la puerta, que se vaya lejos y que jamás vuelva. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado, significa estar a salvo. Recuerden, niños y niñas que viven de lavarse las manitos a cada instante. Seguimos aprendiendo sobre el calendario. Recuerda que ahorita estábamos trabajando con fechas importantes. Así es. Y recuerdas también que hablábamos de los meses del año. Tienes razón. ¿Cuántos meses tiene el calendario? Ustedes se han puesto a pensar. ¿Qué tal si le preguntan a un adulto? Excelente. En lo que le preguntan a un adulto, vamos a irle mostrando cuáles son los meses que tiene nuestro calendario. Muy buena idea. ¿Quieren verlo? ¡Sí! Nuestro calendario tiene 12 meses. ¿Cuánto? Inicia 12. ¡Wow! Es mucho. Inicia con enero. Enero es el primer mes de nuestro calendario. En clases anteriores, habíamos marcado esas fechas especiales que tiene nuestro calendario, como por ejemplo, un cumpleaños. El segundo mes es febrero. También en febrero marcamos fechas muy importantes, como la del 27 de febrero, el aniversario, cumpleaños del nacimiento de nuestra patria, de nuestro país, República Dominicana. Pero también marcamos, tía Carmen, tu cumpleaños. Así es. Un tercer mes, el número 3. Y mi favorito. Mi favorito. La fecha del cumpleaños de la tía Raisa. Lo habíamos marcado en clases anteriores. El mes número 4, abril. En cada mes hay fechas importantes que marcar. Que no esté marcado en nuestro calendario ahora no significa que no se celebren. Pero recuerden siempre que ustedes pueden marcar todas las fechas que consideran importante. Les recuerdo, el cuarto mes es abril. El número 4. El mes que continúa, que es el número 5, es mayo. Aquí está el nombre, mayo. Y en mayo se celebra una fecha muy importante. Se celebra el Día de las Madres. Así es. Muy bien. El Día de las Madres se celebra en mayo. El mes número 6. ¿Ya saben cuál es? ¡No! Ya preguntaron. ¿Cuál será ese mes? Ese mes es junio. El número 6. Y tiene también fechas muy importantes. ¿Sabes una cosa, tía Carmen? Que en junio le gustan mucho a los niños. ¿Y por qué le gustará tanto junio el mes? Porque a mediados de junio, pues ya ellos se van de vacaciones. Muy bien. A mí también me gusta. Las vacaciones son muy buenas. Nos divertimos y disfrutamos mucho en familia. El siguiente mes, que es el número 7, es julio. ¿Y qué se celebra en julio? En julio se celebra algo similar al Día de las Madres. ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora, tienes razón, el Día de los Padres. El Día de los Padres. Entonces pasamos al mes número 8. ¿Cuál será? Vamos a leer. Agosto. ¿Sabes una cosa, tía Carmen? Que en agosto, antes de la pandemia, los niños entraban a las escuelas. Pero ahora, con la pandemia, entraron el 2 de noviembre. Muy bien. Y tenemos agosto, que es el mes número 8. Ahora vamos al mes número 9. Recuerden que cada mes tiene su propia celebración y cada familia puede marcar las fechas que considera importantes. De seguro hay muchos niños, tíos, abuelos, abuelas que cumplen año en septiembre. En todos los meses hay muchas personas que cumplen años. ¿Con qué mes seguimos, tía Carmen? ¿Qué número será este mes? ¿Saben cuál? El número 10. Y se llama octubre. El siguiente mes, que es el número 11, se llama noviembre. Eso, ellos ya lo conocen, tía Carmen. Ah, claro que sí. Y el mes número 12 es el mes de diciembre. Ese también es mi favorito. ¿Cuántos meses favoritos tiene la tía? ¿Por qué, tía? Ah, porque ahí hay muchas fiestas, se come mucho, se comparten familia. Y también es el nacimiento del niño Jesús. Muy bien. Entonces, tía Carmen, ya ahí pudimos ver que los meses son 12. Así es. Entonces, si los meses son 12, ¿cuánta semana tiene un mes? Vamos eso ahora a averiguar. ¿Te parece si me ayudas a verla? Sí. Aquí está el calendario. ¿Cuántas semanas tendrá, por ejemplo, el mes de enero? ¿Sabes qué? Estoy mirando el calendario y aparte de números y meses, tiene días. Habíamos visto en clases anteriores que el calendario tenía los meses del año, los días y las semanas. ¿Y cuánto día tiene una semana, tía Carmen? ¿Y cuáles días son esos? ¿Le parece si chequeamos? Sí. Vamos a ver. Entonces, tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Esos son los días de la semana. ¿Y cuántos serán esos, tía Carmen? Vamos a contarlo, tía. En lo que tú lo lees, yo voy contando con... Ok. Sostén aquí, tía, para yo poderlo contar. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Muy bien, qué bien. Entonces, una semana tiene siete días y el año tiene doce meses. Pero tía, ¿cómo yo cuento doce? Si mis manos solo tienen diez. Tendría que ayudarte con... Diez deditos. Tendría que ayudarte con otra mano. Por favor, préstame tus dedos para contar. Entonces, tú tienes diez. Yo tengo diez. Y doce necesitaría diez... Dos. Vamos a ver. Cuéntate, tía Bele, tocando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Entonces, el año tiene doce meses y un mes tiene... ¿Cuántos días en una semana? Siete días. Pero, ¿cuántas semanas tendrá un mes? Vamos a ver. ¿Cuántas semanas tendrá un mes? Vamos a ver. Vamos a ver. Si un mes tiene siete días, vamos a contar la semana. Esa es una semana. Uno, dos, tres y cuatro. Hay algunas. La mayoría tienen cuatro y hay otras que tienen cinco. Porque eso va a depender de qué día caiga, de qué semana caiga el día. O sea, el día número uno. Ok. ¿Cuánto se aprende en esta clase, tía? ¿Qué tal si invitamos a los niños a seguir observando el calendario que tienen en casa? ¿Te ha puesto a pensar o le has preguntado a tu familiar qué día cumple año? ¡Miii! ¿Sabes cuál es el día que tú cumples año? ¡Miii! ¿O el día que uno de los miembros de tu familia cumple en año? ¿Qué tal si juntos pueden marcar en la casilla el día de su cumpleaño? ¿O alguna fecha muy especial? Como nosotros la hicimos, marcamos esa fecha importante con una cruz. Puedes hacer una cruz, un círculo, una rayita, como tú quieras. Pueden hacer un dibujo acerca de su cumpleaños. Si ya usted cumplió año, puede dibujar lo que usted hizo en ese día. Pero si no, también puedes dibujar lo que te gustaría hacer para tu cumpleaños. En este caso, como mi cumpleaños no ha llegado, nosotros hicimos un pastel, tía, ¿no? Sí, y muy bien. Y aquí está, tía, tu pastel. Ustedes pueden elegir el dibujo que ustedes quieran. Lo importante es que siempre hagan la tarea. Pueden hacer un pastel como lo hizo tía Raisa. Pueden hacer un globo o lo que quieran. Lo importante siempre es que hagan todas sus tareas y lo guarden en la caja de evidencia para mostrárselo a la maestra del grado. ¡Hala! ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firulá, tienes que alimentarte bien. ¡Ay, y ya me dio hambre! Vamos a merendar. Y vamos a cantar. Ya pasaron varias horitas Desde que a mi mamita Me dio de desayunar. ¡Canta! Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido que un rayo ¡A mí me encanta merendar! ¡Guineíto! ¡Galletitas! ¡Ay, y un bonito de jugándulas! ¡Ja, ja, ja! Pero a mí, a Firulá Y lo que más me gusta Es un huesito ¡Ja, ja, ja! Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido que un rayo ¡A mí me encanta merendar! ¡Ay, qué, pero qué hambre tengo! Y me la como todita Toda, toda, todita ¡Me encanta mi merendita! Bueno, sí, me gusta el guineíto Sí, mucho Pero nada, como un rico huesito Y le podemos echar cachucía Y todos a merendar ¡Qué rico! ¡Ay, y lávense las manitas Antes de ir a merendar! ¡Acuérdense! ¡Se lo dice Firulá! Paussemos unos minutos Descansen un poco Y ya regresamos Regresamos ¡Manos a la obra! Mi consejo del día De su directora Elvira Al igual que tú y tus amiguitos También tu país tiene una fecha de cumpleaños Pregúntales a tus padres ¿Cuál es el día de su cumpleaños? Ellos te dirán Dile que te marquen la fecha de su cumpleaños Los felicitas Y le das un beso ¡Mua! Grande, grande Ellos estarán felices ¡Hasta la próxima! Tía Raisa ¿Cuánto hemos aprendido en este tiempo con el calendario? Es que hemos estado trabajando con el calendario y las fechas importantes ¿Recuerdan todo lo que hemos trabajado? Sí ¿Ya pudieron identificar qué día es tu cumpleaños? El de papá, el de mamá, el del tío, el tío, la abuela De cualquier miembro de la familia ¿Observaron el calendario que tienen en casa? Si ya identificaron todo eso Vamos a seguir con el paso número 2 Tía Carmen ¿Recuerdan también los elementos que necesitamos para elaborar nuestra fiesta de cumpleaños? Vamos a ver Comenta con mami y papi o el adulto que está en casa Todas las cosas que hemos hecho Vamos a ver Tía Carmen si ellos recuerdan ¿Qué necesitamos para armar una fiesta de cumpleaños? ¿Recuerdan? Exacto Necesitamos una tarjeta de invitación ¿Qué más? Ah, algo muy importante El pastel Y otra cosa que hizo la Tía Carmen ¿Qué era Tía Carmen? La invitación La invitación también necesitamos Gorrito de cumpleaños Picadera Bebidas Refresco Jugo Lo que mami o papi o el adulto decida elaborar Entonces, como ya tenemos y aprendimos cada una de esas cosas ¿Qué le parece si aquí lo ponemos en una lista de cumpleaños? Muy buena idea Entonces, Tía Carmen, le vamos a ir preguntando a los niños Mientras yo voy anotando ¿Te parece bien? Muy buena idea Entonces, niños y niñas, ¿están listos? Recuerdan que debían marcar en su calendario la fecha del cumpleaños de ustedes El cumpleaños de un familiar Tu cumpleaños Sobre todo eso es importante Que te sientas cómodo y conozcas cuándo es que cumples años Entonces, Tía Carmen, yo voy a cumplir años Entonces, yo quiero invitar a algunos familiares Que yo necesito para decirle que vayan a mi fiesta de cumpleaños ¿Ustedes recuerdan, niños? ¿Eh? ¿Qué necesita la tía? ¿Qué necesita? ¿Recuerdan la lista? Le voy a dar una pista La elaboramos con hojas de colores y la doblamos Y la hice yo, la hice yo Para ustedes Sí, una tarjeta de cumpleaños Entonces, yo aquí voy a poner la palabra tarjeta de cumpleaños Observen lo que la tía va a escribir Va a escribir la palabra tarjeta de cumpleaños Pueden escribirlo en casa como ustedes puedan No importa el estilo que hagan Pueden dibujarla como les salga No importa Lo importante es que ustedes puedan hacer la tarea y escribir a su manera Tía está escribiendo tarjeta de cumpleaños Tarjeta de cumpleaños ¿Pueden observar lo que la tía está escribiendo? Recuerda siempre, niño o niña Compartir con papi este aprendizaje Socializarlo con mami, con la tía, con el adulto que esté en casa Entonces, ya pusimos la primera lista Tarjeta de cumpleaños Que es lo mismo que la invitación Entonces, tía Carmen, ya tenemos la tarjeta ¿Qué más nos falta? Yo necesito algo para celebrar Algo que yo le ponga una velita Y yo pueda pedir un deseo ¿Saben qué es? Se come A veces de chocolate, de vainilla La vela para soplar Y pedir el deseo ¿Saben qué es ya? Díganlo duro para que la tía lo escuche Vamos, ayúdenme a decirle A la cuenta de tres Uno, dos y tres Pastel o bizcocho Muy bien Entonces, voy a escribir la palabra bizcocho Muy bien La palabra bizcocho va a escribir la tía Observen Recuerden que pueden hacerlo a su manera Como puedan No se preocupen cómo lo escriban Lo importante siempre es hacer la tarea Escribirlo y repetirlo para poderla aprender Entonces, niños Ya tenemos Tarjeta de cumpleaños Y bizcocho Entonces, en el bizcocho colocamos algo Y pedimos un deseo para ¿Saben qué es? Sí Exactamente Una vela Ay, tía Karen Muy bien Muy bien Recuerden repetir la tarea Después que terminen de ver el programa Pueden ensayarlo con mami, papi o el adulto que esté en casa Tía está escribiendo la palabra vela Entonces, aquí dice vela Vamos a ver qué otras cosas ¿Qué nos falta? Ah Recuerden que es de todo lo que hemos aprendido durante este tiempo Le voy a dar una pista Cuando me da mucho calor que yo estoy bailando en el cumpleaños Y yo necesito algo para refrescarme Calor, calor ¿Y saben qué es? Refrescar ¿Un abanico? No, tía Carmen ¿No es para refrescar? Sí, pero yo después que bailo me da mucha sed Y necesito una bebida, ya sea refresco o jugo Ya saben, ¿verdad? Cuando tenemos calor y queremos refrescarnos porque tenemos sed Entonces, una bebida de refresco, jugo y puede ser agua Pero en esta ocasión, como es cumpleaños, debe ser algo más sabroso, más... Como una limonada Como una limonada Sí Un juguito de china O de chinola, que es mi favorito Lo que mami prepare Entonces, ya tenemos tarjeta de cumpleaños Biscocho Mmm... Una velita, una vela Para soplar y pedir nuestro deseo Me encanta Y tenemos bebida Entonces, ¿nos falta algo, tía Carmen, que tú mencionaste? Me falta el sombrero, tía Sombrero Sombrero Sombrero, que es el gorro de cumpleaños que generalmente se usa ¿Qué vas a escribir? Sombrero o gorro de cumpleaños Sombrero Sombrero Muy bien, tía Sombrero ¿A ustedes le colocan sombrero en su cumpleaños? Si no se lo colocan, no se preocupen El cumpleaños se celebra conforme al estilo de cada familia Lo importante siempre es que recuerdes la fecha de tu cumpleaños Y cuándo se celebra Y que lo disfrutes en familia Tienes razón Entonces, vamos a repasar por última vez El listado que tenemos para el cumpleaños Entonces, ¿recuerdan cuál es el primero? Y muy importante Observen Tarjeta de cumpleaños Muy bien Recuerdan que en la tarjeta de cumpleaños debe tener Datos Muy bien, claro Porque debe tener fecha El nombre del festejado El lugar, tía Carmen Muy bien Y el contacto Porque si yo me pierdo Necesito saber hacia dónde me voy a dirigir ¿Cuántas cosas se colocan en el cumpleaños, tía? En el número dos Tenemos una lista muy larga Tenemos el bizcocho Muy importante Porque un cumpleaños sin bizcocho no se siente un cumpleaños Entonces, también tenemos la vela Ay, porque en la vela Yo pido mi deseo Mmm, tenemos bebida Esa bebida es refrescante Mmm, qué rico, tía También tenemos sombrero ¿Qué nos falta, tía Carmen? Algo muy importante Nos faltan muchas cosas Y muy rico Nos faltan los dulces Nos faltan las piñatas Nos faltan los globos Toda la picadera que mami, papi o el familiar nos ponen Ay, la música Ese merengue dominicano Ay, cuánto lo disfrutamos El merengue Mmm Pero también recuerden Que como estamos en pandemia No podemos estar celebrando en grande Y invitando a tantas personas Pero sí pueden celebrarlo En su hogar Con sus familiares Siempre recordando Mantener el distanciamiento Y, sobre todo Lavándose siempre las manitos Esta lista De cumpleaños La puedes elaborar con mami, papi o el adulto que está en casa Y colocar los elementos que tú quieras tener en tu cumpleaños Como no vas a poder escribir Puedes agregar imágenes Colocarlo en la caja de evidencia Para que luego se lo muestre a tu maestra de escuela También puedes hacer dibujos Espero que te haya gustado Celebro tu cumpleaños Tan pronto vi asomar el sol Y en este día glorioso Toma tu dicha Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Arrumpa la piñata Arrumpa la piñata Arrumpa la piñata Dime ¿Y por qué nos pusieron un bizcocho de mentira? Ah, yo sé por qué ¿Por qué? Porque si ponían el de verdad Firulay se lo comía Ah Él come todo, todo, todo Tienes razón Sí, entonces por eso pusieron ese Firulay acaba con todo lo que encuentra Firulay acaba con todo Yo la encontré en el zafacón Buscando cosas Buscando comida Ay, Dios Pero las tías le dan comida Sí, pero bueno Dejemos al pobre Firulay Sí Lo mejor que hicieron fue eso ¿Y cuándo cumpleaños, Firulay? Pero no tienen el bizcochito de verdad A nosotros Sí, o sea, hay que buscarlo ahorita Ah, ok Sí, sí Ok ¿Y por qué hay bizcocho? ¿Quién cumpleaños? No, es que vamos a hablar de los cumpleaños Ay, por eso trajeron supiro, bizcocho y todo Uh-huh Qué rico Miren, amiguitos Tú sabías que si tú no te sientas tranquilo No te dan bizcocho Es cierto, es cierto Amiguitos, en los cumpleaños lo que pasa es que es el día en que ustedes nacieron El día Se celebra Ay, sí, el día de su santo Exactamente Cada niño, cada adulto tiene una fecha de cumpleaños Es lindo cumplir años Sí Porque es un año más de vida Exactamente, como dije yo Sí Yo cumplo el 10 de julio Y yo cumplo el primero de enero Ay, sí Con el año nuevo Tú sabes que tú hay Sí Hay un problema Con qué Tú y yo cumplimos cuando se está de vacaciones Ay, sí, pero eso es bueno Es bueno Porque así, así, uno está de fiesta Sí, uno está de fiesta Pero no te lo celebran en el colegio Pero lo celebran en mi casa Desde la noche antes empiezan a hacer una fiesta Desde el 31 de diciembre Bueno, amiguitos Ya ustedes saben Cuando cumplan años Siempre feliciten a la persona Que lo cumple Sí, es muy bonito Así que ya ustedes saben Uno le puede hacer una tarjetita Un regalito Un presente Lo importante es la intención Así que niñas y niños Ya saben Y les pueden cantar Hay muchas canciones de cumpleaños Por ejemplo ¿Cuál? Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Es que tú lo cantas muy lento Muy lento Es más rápido Lo que pasa es que yo Soy así Soy así ¿Tú sabes? Sí, tú eres calmoso Calmado Ay, hombre Pausado Sí, y yo acelerado Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz ¡Wee! Robó la piñata Robó la piñata Robó la piñata Robó la piñata Viconcho 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 Chiquitines Hagamos una pausa Y en breve seguimos ¡Woo! Robó la piñata Robó la piñata Robó la piñata Hola, estamos de vuelta Una vez más Con ustedes Pequeñines ¡Firulay! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, niños! Aquí está Firulay El amiguito El perro amiguito De todos los niños El perro De la televisión Dominicana ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un momentito Colita 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 Ven 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 para acá Ven, ven, ven Disculpen Pero que esta colita Hace lo que le da la gana Bueno, pues hoy estamos aquí Para hablar de lo que son Los cumpleaños Celebro tu cumpleaños Tan pronto Vi asomar el sol Y en este día glorioso Pido judicha al Señor Porque lo he considerado Como el regalo mejor Toma mi abrazo Abrázame Bajo tu amigo soy Y mucha felicidad ¿Qué es el cumpleaños? El cumpleaños Es cuando a uno Le compran un bizcocho Y Por cierto Díganle a los dos monstruos Pin y Pon Que yo no me como los bizcochos Yo soy un perro respetuoso Pueden poner bizcocho encima de la mesa Que yo no me lo voy a comer No, señor Dejen de estar difamando Diciendo cosas que no son Que yo soy un perro entrenado Formalito y muy respetuoso Ya voy a cumplir tres añitos Tres Eso es el cumpleaños El cumpleaños significa cuando tú cumples un año más de vida Yo antes no tenía años Yo antes no tenía años porque era un perrito bebé Después cumplí un año Después más tarde cumplí dos años Y ahora yo tengo tres años Ya soy un perrito más grande Y dentro de poco voy a cumplir cuatro años Así que voy creciendo, creciendo Y ustedes también A mí me encantan los cumpleaños Papi y mami me hacen regalos Me regalan huesitos Me regalan chancleticas Que me robo las masticas y las destrozo Y me regalan muchas cositas A ti también te gustan los cumpleaños A todos los niños nos gusta el cumpleaños A mi colita le gusta el cumpleaños ¿Verdad, colita? Sí, a ella le gusta el cumpleaños Hoy aprendimos ¿Qué son los cumpleaños? ¡Celebran tu cumpleaños! Tan pronto vi asomar el sol Y en este día glorioso Vio su dicha al señor Bueno, dinos ¡Eh, colita! ¡Colita! ¿A dónde vas, colita? ¡Eh, colita! Colita, ven Ven, ven, colita Ven, 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 ven Ponte aquí Colita, ponte ahí Que nos despedimos ¡Hasta mañana! Despídete, colita ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Hoy aprendimos lo que era el cumpleaños Otro día aprendemos más cositas ¡Bye! ¡A dormir! Niños y niñas ¿Saben ya de qué estamos vestidas? ¿Verdad? ¡Sí! ¿Recuerdan aquella vez que vinimos Así como de esas personas que trabajan en restaurantes o comedores? ¿Ya lo recuerdan? Así es, vinimos de chef nuevamente Porque le tenemos una sorpresa muy rica y refrescante Le tenemos preparado para hoy una rica limonada Pero antes necesitamos conocer los ingredientes Así que quiero que me acompañen a leerlo Aquí tenemos la palabra ingredientes El primer ingrediente que necesitamos para nuestra limonada es Limones La cantidad de limones que usted considere También necesitamos azúcar o miel Cualquiera de su preferencia También vamos a necesitar Hielo Y por último Agua Pero también vamos a utilizar unos utensilios Entonces los utensilios que vamos a utilizar son los siguientes Aquí tenemos la palabra utensilios El primer utensilio que vamos a utilizar es el colador El segundo que vamos a utilizar es un jarrón para echar el jugo El tercer utensilio que vamos a utilizar es un cucharón para sacar el hielo Y por último un exprimidor Entonces vamos a repetir nuevamente los ingredientes Tenemos que el primer ingrediente es el Los limones El azúcar o miel Hielo y agua ¿Qué les parece si ahora vamos a la preparación? Recuerden que antes de preparar cualquier tipo de alimento Debemos que Así es Desinfectarnos las manos Lavárnoslas con mucha agua y jabón Ya nuestra mano Están previamente limpia Pero como quiera la vamos a desinfectar con alcohol Recuerden siempre que deben mantener su zona de trabajo limpia Porque esto va a ayudar a preservar su salud Para cada proceso es bueno que un adulto te acompañe Sí, porque lo vamos a hacer en equipo ahora tía Carmen Y eso va a ayudar a integrar a toda la familia Entonces tía Carmen El primer ingrediente que vamos a necesitar es ¿Recuerdan? Así es Los limones Entonces yo voy a ir pasándose a la tía Carmen Para que ella vaya al proceso de preparación Entonces aquí yo tengo los limones Usted va a utilizar la cantidad que usted considere Tía Carmen Aquí yo tengo un utensilio Porque necesitamos cortar el limón Recuerden que este utensilio debe ser utilizado por un adulto No por ustedes Si ustedes no tienen los ingredientes en casa No se preocupen Observen el proceso Y luego le cuentan al adulto Para que juntos puedan hacerlo Voy a proceder a cortar el limón Mientras tía Carmen lo va a ir exprimiendo Vamos a tomar una jarra y un colador Para colocar el limón que vayamos exprimiendo Cada zumo que vaya saliendo del escurridor Me permite tía Déjame tomar este por favor ¿Sabes tía Carmen? Me encanta el jugo de limón porque tiene muchas vitaminas Siempre recuerden buscar ayuda para cortar el limón O cualquier otra fruta que vaya a trabajar utilizando cuchillo Si usted le gusta muy ácido Puede echarle la cantidad de limón que usted quiera Pero si no le gusta tan ácido Pues le echa menos Existen muchas formas de cortar el limón Tía escogió esta manera Pero existen muchas maneras de cortar el limón Para sacar todo su jugo Le voy a mostrar Si el limón es muy grande Pues lo que hacemos es que lo partimos En varios pedazos ¿Qué te parece tía Carmen? Sí, muy bien Y así le sacamos todo el jugo Ustedes pueden utilizar Sostenme ahí tía Ustedes pueden utilizar la cantidad de jugo de limón Del ácido de limón que ustedes quieran Porque recuerden que es a su gusto Observen Hay que tomar un poquito de fuerza Ese limón tiene mucho jugo tía Carmen Sí Si no pueden ustedes solos Exprimirlo Pídanle la ayuda a alguien que tenga más fuerza Si no tienen esos ingredientes Ahora mismo no se preocupen Observen bien el procedimiento Para que luego lo puedan hacer con un adulto Es muy refrescante tía Carmen Y también idear Así para el cumpleaños Cuando vayan personas a visitarnos Recuerden que cuando vayan personas a visitarnos Debemos de cuidarnos Poniendo nuestra mascarilla Y manteniendo el distanciamiento social Muy bien Muy buenos consejos Este jugo lo pueden hacer Guardarlo en la nevera Y tomárselo cuando ustedes quieran Porque tiene mucha duración Puede durar varios días en la nevera Pero donde hay niños que les encanta el jugo Sé que esto no dura mucho Hay personas que mezclan el jugo de limón con otras frutas Y a los niños les encantan también tía Carmen Es que el jugo de limón es muy bueno Tiene vitamina C y nos mantiene O nos ayuda a mantenernos más sanos Así como la oruga Así como la oruga que come mucho Para mantenerse fuerte y saludable Tía ¿Te parece así suficiente de ácido o...? No, no, yo creo que así está bien Porque después va a quedar muy ácido Entonces, el siguiente ingrediente Vamos a mover esto por aquí El próximo ingrediente ¿Recuerdan cuál es el segundo ingrediente? Algo para endulzarlo Pero primero le vamos a echar ¿Qué te parece si antes de endulzarlo Le echamos el azúcar? ¿El agua? El agua El agua, tía Carmen Muy bien Usted le va a echar la cantidad de agua que necesiten Si lo quiere muy ácido Si lo quiere más suavecito Pues ya usted de ahí Yo creo que ya ahí está bien, tía Carmen ¿Ahí? Sí Voy a echarle otro poquitico Ahí Esto va a quedar muy rico Además, sé que ustedes están muy pendientes de cada uno de los pasos del proceso Entonces, ya tenemos el zumo de limón Ya tenemos el agua, tía Carmen Entonces, algo para endulzar Puede ser azúcar o miel El que a usted le más le guste O el que tenga disponible en casa Le va a echar la cantidad de azúcar o miel que usted desea Porque es a su gusto A mí me gusta un poquito dulce, tía Carmen Voy a colocar esto por aquí para tener espacio ¿Te gusta un poquito dulce? Sí ¿Me sostienes la...? Gracias, tía Hay personas que no le gustan las cosas muy dulces Pero a mí me gusta un poquitico, nada más Como a ti te gusta un poquitito ¿Cómo cuántas cucharadas le echamos, tía? Yo creo que con tres es suficiente Uno Dos Tres ¿Te parecen? Ahora Vamos a ver Lo meneamos, lo meneamos Lo meneamos, lo meneamos Un bailecito hacemos así Lo meneamos, lo meneamos A mover, a mover, a mover, a mover Muy bien, tía A menear, a mover A menear, a mover Derecha, izquierda Derecha, izquierda Eso es para que se vaya disolviendo el azúcar Ahora, ahora Suave, 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 suave Ahora rápido, rápido, rápido Ay, tía, ya se me está aguando la boca Huele a limón Se ve muy rico Qué rico se ve Recuerden, niños y niñas Que esto es para ustedes Y con ayuda de mami y papi Va a quedar mucho más rico O el adulto que esté en casa Así es Vamos a ir recordando los ingredientes Que ya hemos utilizado Ya utilizamos el limón El agua El azúcar ¿Qué nos falta? Para que esté como así frío Bien rico Así es El hielo Vamos a colocar el hielo La cantidad que ustedes quieran Conforme a la temperatura Que ustedes quieran que esté el jugo Muy frío O solo fresco Como yo tengo mucho calor, tía Carmen Y refresca mucho El jugo de limón A mí me gusta con un poquito más de hielo Entonces le voy a echar cuatro cucharadas de hielo Una Dos Tres Y cuatro Y este lo muevo Lo vamos a mover otro poquito A mover, a mover, a mover Ya estará listo Nuestra limonada Mmm, qué rico huele A puro limón ¿Qué vamos a hacer ahora, tía Carmen? Como ya está listo El siguiente paso es Probar nuestro jugo Degustar para refrescarnos Tía ¿Está listo nuestro jugo? Entonces vamos a servir Vamos a probar Colócalo aquí, tía Para que no haga reguero Por favor Así Qué rico quedó, tía Carmen Qué rico quedó este jugo Muy rico Está muy rico Delicioso Espero que le haya gustado mucho esta actividad Recuerden que si no tienen los ingredientes disponibles ahora mismo Tranquilo Ya ustedes vieron todo el proceso Para cuando llegue papi, mami O un adulto Puedan hacerlo Yo voy a seguir tomando mi jugo Ay, yo también Porque está demasiado rico Salud niños Hoy bailamos Nos reímos Leímos cuentos Hicimos muchas actividades Pero Ya es hora de guardar Y deben de guardar Cada material En su lugar Para que su mesa de trabajo O su lugar de trabajo Quede así, miren Limpiecito Y ordenado Como el mío Recuerden Practicar Todo lo aprendido Con un adulto Y no se les olvide Lavarse siempre Las manos Cumpleaños Feliz Así me van a cantar Muy pronto En mi cumpleaños Bien, bien Y vamos a comer bizcocho Y vamos a comer bizcocho Sí, y ya yo hice tarjetitas Con mi mami Y una invitación ¿Verdad? Casi Sí, muchas Y tú tienes una de ellas Claro Yo soy el número uno Invitado en tu cumpleaños Sí Yo soy tu mejor amiguito Claro, Lua Y va a haber una piñata Eh, no sé Pero va a haber muchos regalos Y va a haber mucho Gorrito, gorrito, gorrito Sombrerito Sí Y va a haber mucha picadera Mmm, y refresco Sí Y juguito Bien, Lua ¿Y payaso? Sí Una payasita Una payasita Qué bien, qué bien, Lua A mí me encantan mucho Los cumpleaños Sobre todo porque Rompe, rompe, rompe la piñata Ay, que iba a romper Ay, y tú sabes lo que tú tienes que llevar ¿Qué? Traje de baño Y va a haber una piscina En tu cumpleaños, Lua Sí, una piscina inflable Que me compro ¡Hoddy, papi! Ay, qué bien, qué bien Pero yo no tengo traje de baño Ah, te pones unos pantaloncitos Ay, sí, 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 sí Y te pones los bracitos para que no te hundas Muy bien, con un salvavidas Sí, eso Mira, ¿y a quién más tú invitaste en tu cumpleaños? Yo invité a mis amiguitos del curso Les mandé una invitación de muchos colores bonitos Diciéndole el día y la hora a que tenían que estar en mi cumpleaños Y el lugar Y el lugar, que es mi casita Uno pone el día Porque tiene que ser pocos niños ahora Sí Con distanciamiento social Exactamente, Lua Eso te iba a decir Pues mira, tú deberías en la piñata Poner mucha mascarilla Y ahí cuando nosotros Tú te el pum El pum al palo El pum a la mascarilla Y ahí yo tengo una mascarilla Y voy a tu cumpleaños Ay, sí Así mi mami compró mascarilla Y dijo que las mascarillas no se prestan No, no, eso es personal Sí Así que vamos a disfrutar todos mucho en mi cumpleaños Y vamos a divertirnos Romp, rom, romp la piñata Que ya cumpleaños amiguitos Apunten en una libretita Sí Todo lo que quieran en su cumpleaños Y así no lo van a olvidar Sí, y también en los cumpleaños De sus familiares Que ustedes quieren mucho Lo anotan en una libretita Y ahí cuando cumpleaños O le dan un regalo O un buen abrazo O una flor Como a mí me gusta Exactamente Te voy a regalar un jardín de flores Ey, qué lindo Bueno, pues muy pronto Les contaré todo de mi cumpleaños Los quiero mucho Hasta luego Chao, chaito Ay, tía Carmen Se acabó el tiempo Pero no te preocupes Porque mañana estarán aquí Los niños y niñas Desde sus hogares Recuerden Acostarse temprano Levantarse con energía Y desayunar Practicar todo lo aprendido Y ser puntuales Porque lo vamos a estar esperando Nos vemos luego Hasta mañana Hasta mañana Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de vivir Mañana nos volvemos a reír Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana nos volvemos a reír Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy Lleva a sufrir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana Mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Ponle gusto Mañana nos volvemos a ver Hasta mañana Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos volvemos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mas mañana Mañana Hasta mañana Hasta mañana M интересно Muchas gracias